Hola amigos, un placer saludarlos nuevamente, soy amigo El Cuno Vapeador, con una de las rifas que quedó pendiente para hoy 30 de agosto de 2016, en esta ocasión se va a ver un KBOK 160TC y pues muchísimas gracias a todos por participar, ya están todos dentro de esta tumba electrónica, muchísima suerte a cada uno de ustedes, vamos a comenzar, vamos a cruzar dedos, muchísima suerte nuevamente a todos y a todas. Y el ganador es Héctor Salazar, muchas felicidades Héctor, pronto me pondré en contacto contigo, amigos muchas gracias por participar, muchísimas gracias a ProVaping por facilitarnos este KBOK 160 para revisión y posteriormente para esta rifa, amigos sean felices, estén pendientes con más revisiones y más tutoriales, aquí con su amigo El Cuno Vapeador.